Hola cabezones, ¿qué tal? Sí, volvemos aquí a Island Dairy, nuestra novela visual y nos quedamos ya con una semana de retraso, lo sé, lo admito, una semana de retrasito pero bueno, para hoy capítulo y posiblemente para pasado mañana también lo tengáis nos quedamos con que ya habíamos conseguido reunir a nuestras tres chicas a Kuro, Moka y... hostia, se me olvida la otra esta es Kuro, esta es Moka y esta es... hostia, lo he dicho, una semana sin grabarlo y mirad lo que ocurre, bueno, pues ya hemos conseguido unirlas a las tres vamos a ver qué ocurre, a ver qué es lo que está mal según Kuro, así que allá vamos bueno, espero que no se hayan montado las dos músicas, está viendo yo ahí en el ecualizador del OBS y está diciendo, oh, y se han montado las dos músicas, pero bueno, ya veréis luego qué ocurre comenzamos ¡Ah! ¡guau! ¡detente! ¡no lo digas! lo que vayas a decir está mal, simplemente mal, así que no te molestes en decir nada el pánico de Kuro me dice que estoy más cerca de la verdad de lo que pensaba ¿por qué si no me diría que no les dijera a las otras dos mi suposición? ¿por qué no quiere Momo? ¿por qué no quiere que Momo y Moka lo sepan? Momo, puedes soltar a Moka ahora, pero ¿podrías cubrir la boca de Kuro por mí, por favor? ¿entendido? lo siento por esto, Kuro Momo inmediatamente suelta a Moka y procede a detener a Kuro Momo agarra a Kuro más rápido de lo que esperaba aunque es difícil para mí decir si es porque Momo ahora habla en serio o si Kuro no tiene intención de huir Entonces, ¿qué crees que hay en el cuaderno, Ryo? Tengo curiosidad Moka pregunta Habiendo sido liberada de las garras de Momo Lo que hay dentro, probablemente las pondría tristes a las dos Bueno, para ser más precisos Es algo que las pondría triste si lo supieran ¿Cómo? Los ojos de Kuro se ensanchan mientras Momo sigue amordazándola Ella cierra los ojos con fuerza ¿Nos pondría tristes? ¿Qué podría ser? Solo es una especulación, pero escúchenme Primero, el dueño del cuaderno es la misma persona que construyó el puente Siguiendo las reacciones de Kuro en este momento Sé que... Algo, algo Sé que qué Sé que qué Espérate, esto era idioma no Saltar Backlog Vale, bien Es que es esto Esta última parte no aparece y esta vez quería ver Sé que esto no es cierto Back ¡Ah! El cuaderno probablemente comienza con cómo esta persona hizo el puente Y finalmente se llenó de formas de sobrevivir en esta isla Es por eso que Kuro pensó que sería beneficioso para las tres si pudiera leerlo Y pone caray ¿Por qué intentaría esconderlo entonces? Cuando me ofrecía ayudarla a leerlo, ella... Bueno, ese no es el final de la historia Eso no es lo único que Kuro leyó en el cuaderno ¿Qué hay ahí dentro? Espera, antes de eso ¿Cómo sabes tanto sobre el cuaderno a pesar de no leerlo nunca? Aunque estoy de acuerdo con que el puente En que el puente y el cuaderno fueron dejados por la misma persona Desafortunadamente no necesito leer lo que tiene escrito para saber qué le pasó al final ¿Al final? Correcto Se cruza de brazos, me lo imagino yo también, ahora lo veremos Kuro se ha quedado en silencio ahora y solo mira al suelo El puente fue una proeza de gran tecnología Especialmente que lo construyera sin herramientas especiales de las que hablar Estoy seguro de que el cuaderno habla de otros temas Pero al final, el escritor del cuaderno ya no está con nosotros Oh... Supongo que tienes razón Ryou es suficiente Me dice Kuro, habiéndose escapado del agarre de Momo Lo siento Kuro Niego con la cabeza y sigo adelante ¿El cuaderno también puede tener momentos finales de su escritor? A pesar de todo su conocimiento, al final murió Es por eso que Kuro hizo todo lo posible para mantener el contenido del cuaderno en secreto para ustedes dos Es tan triste que el escritor se haya ido Ya veo Así que eso es lo que pasó ¿Moka? No importa cuánto lo intentemos Nunca podríamos construir ese tipo de puente Y a pesar de que el escritor era lo suficientemente inteligente y conocedor como para construir uno No logró vivir en esta isla para siempre Soy tan ignorante en comparación con ellos Yo podría morir mañana Y se echa a llorar Moka comienza a llorar Incapaz de soportar el peso de la revelación Mira lo que has hecho Ryou Es por eso que no quería decir nada No, no es porque estoy llorando No es eso porque estoy llorando Lo siento Kuro Yo no... No pensé en cómo te sentías Yo, yo... Es que quería dejar el doblaje japonés El P.A.S Fue... Momo sigue el ejemplo de Moka Y también comienza a llorar ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Nunca quise hacerlas llorar así Es por eso que no les dije nada Todo está bien Ryou Ahora estoy con ustedes Y también tú Momo y Moka También tenemos el cuaderno Todo el conocimiento de nuestro predecesor está en sus páginas Así que todo estará bien Lo resolveremos Pero el escritor... Sí, el cuaderno no tiene las respuestas que estamos buscando Entonces tendremos que agregar más ¿Agregar más? ¿Con nuestros... ¿Nuevos conocimientos? Si al cuaderno le falta algo Entonces tendremos que hacerlo nosotros Leeremos todo lo que el cuaderno tiene para ofrecer Así que no hay necesidad de estar triste, ¿verdad? Los tres piensan en silencio mis palabras Mientras asimilan su significado Contrariamente a todas las expectativas El primero en estar de acuerdo conmigo Es Kuro Será la primera, pero bueno Tienes razón Kuro Kuro-chan Sí No hay necesidad de que terminemos como el dueño del cuaderno Nunca pensé en eso antes Así es Si juntamos nuestras cabezas Estoy seguro de que podemos hacer algo aún mejor Sí, sí Yo también ayudaré Momo, Kuro y Moka Se acercan y se toman de la mano Bueno Estaba preocupado por lo contundente que era Pero me alegro de que les haya funcionado a las tres Ryo Entra aquí, vamos ¿Yo? ¿Están seguras? Por supuesto Queremos que estés con nosotras para siempre ¿Qué pasó con... Estoy aquí, Ryo Estaríamos en un aprieto sin ti Y todavía quiero jugar contigo Puedo hablar contigo sobre algún tema complejo Así que... ¡Vamos! Las tres me miran mientras se mueven para hacer espacio Asiento con la cabeza Tomo mi lugar y pongo mi mano sobre ellas ¡Oh, mira! Parece la mano puesta ¡Qué guapo! Los cuatro trabajaremos juntos para sobrevivir ¡Haremos que esto funcione! Momo, Kuro y Moka Todas sonríen Luego asienten con algo de vergüenza ¡Fuá! Estoy tan feliz de que seamos todos amigos Ahora los tres finalmente podemos vivir juntos También tenemos a Ryo Lo siento por todo, Momo Tú también, Moka Yo también lo siento por ser tan terca Ninguna de ellas alguna vez quiso separarse Pero se preocuparon demasiado por herir los sentimientos del otro Y no pudieron superar esa barrera Todo lo que hice fue derribar la barrera Si no fuera por su deseo de volver a vivir juntas Lo que había hecho solo habría empeorado las cosas Estoy tan aliviado de que haya funcionado Mientras froto mi pecho con alivio No deberías haber llevado esa carga a tu sola, Kuro Deberías haber venido y hablar con nosotras al respecto ¡Oh, vamos! Habrías comenzado a llorar si lo hubiera mencionado No quería tener que pasar por eso No, no Podría haber enfrentado el problema de enfrente Cuando encontramos el cuaderno y dije que podría haber algunas cosas buenas dentro Simplemente te alejaste Y actuaste como si no quisieras saberlo ¡Oh, chicas! Cálmense No me interesa Eso es todo Además, cuando me ofrecías ayudarte a leerlo Te fuiste Pero no me ayudaste de todos modos Solo lo dices porque Rieu está con nosotros ahora Siempre estabas hablando de cómo es mucho mejor ahora que estoy sola ¿Cómo te atreves? Además, nunca dije eso Lo sé Acabas de gritar ¡Piaaa! De nuevo ¡Vamos, chicas! Dejemos de pelear Eso no es lo que quise decir Como la inteligente Y deberías haberme Como la inteligente Y deberías haberme dejado pensar todo Oh, es por eso que estabas tan gruñona ¿Por qué no vine a ayudarte? Quiero decir Dijiste que no estabas interesada Así que no Eso Eso no es Se me ha echado a llorar Kuro Fuiste demasiado lejos Y Moka Deja de decir cosas para antagonizar a Kuro Aunque la conversación se ha convertido en una pelea Y Moka ahora está llorando No muestra signos de huir Probablemente así sea entre las tres Esto también es parte de su vida cotidiana Llorona, Moka Riau, deja de sonreír Haz algo Corrección No solo las tres Esto también será parte de mi vida diaria Entendiendo eso Me interpongo rápidamente entre Moka y Kuro Bueno, nuevo capítulo terminado Así que este es el cuaderno Bueno, este se va a quedar cortito Se va a quedar cortito Pero más que nada Porque hemos terminado ya una cosa Y vamos a empezar con una cosa nueva Ha hecho el propio juego un pausa Entonces yo creo que le vamos a dejar el vídeo más cortito Y el siguiente pues a lo mejor sí que crece un poquito más de 10 minutos Pero bueno, ya sabéis que duran eso Entre 10 y 15 minutos a lo sumo Cada capítulo de novela visual Porque leer más de 10 minutos de seguido Pues yo luego ya me empiezo a trabar Ya me conocéis Así que lo dicho El vídeo de hoy lo dejamos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Si os ha sido un gran like Una gran manita arriba Se agradece un montón Dejadme todo lo que queréis en los comentarios Suscribirse y campanita Para todos los que seáis recién llegados Y nada más Que si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete!